hola que tal amigos de youtube estamos en diminutus mapa creado por killer creeper y la verdad es que no sabía tanto de este mapa hasta que ni siquiera visto el trailer del mapa solo me dijeron oye diminutus es bacán deberéis jugarlo yo acá estoy jugando jugándolo como yo no soy tan enganchado a minecraft y no sé muchas cosas de minecraft de hecho no sé nada bien delicioso de hecho no sé mucho casi nada pokebolas en serio que raro bueno sé que hay que cumplir unos retos y todo el que dice pokebola bueno pero miren eso mira y hay que tratar de sobrevivir nada más a ver no rompo los carteles bla 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 cuando completa cuando completa es un reto aparecerá ah cuando completas un reto aparecerá en negro bueno estos son esta es la sala de reto no rompan los carteles y hay un ahí están los retos que no sé por qué se ve así pero bueno son varios retos son 15 y mira la vaca y tiene y un ender flan hola amigo no sé muy bien lo que hay que hacer así que pero por empezar vamos a salir de aquí la verdad no sé muy bien lo que estoy haciendo y esas silverfish no pintan nada bien un zombie voy a hacer otra entrada acá porque no quiero no quiero tener que darme la vuelta después pero este está hermoso está hermoso opa creeper style un creeper dentro de un baúl donde está el ender flan TNT arriba de un pollo un... mira eso weón aldeanos que paja hacer todo esto aunque está en creativo que paja bueno ya me di la vuelta así que porque no creo que no creo que los monstruos vengan hacia acá pero ahí no voy ni cagando un conejito podría ir a ese gato pero estaba el... estaba el zombie y parece que no se va a hacer de día podría sacar un poquito de madera por ahí voy a sacar todo esto porque la verdad es que está estorbando vale voy a sacar madera vale tengo maderita quita, quita el puto teclado esto lo vamos a poner por aquí podemos hacer una gamita la podemos hacer ya la ponemos ahí y nos vamos a dormir oye mira aaa si, 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 si vale pelado me había visto que mi hermano subió un... un video de esto me olvidé que habían cofres alrededor de la... de la casa... ahí hay otro tapamos eso no hay más cofrecitos necesito más cofres con cuidadito con cuidadito ove se que... me huele feo todo huele a zombie así que... no hay más cofres los de la casa yo sí no hay más cofres no hay más cofres lo que se va a hacer es una scrimi eso no hay más cofres un zombie que fome matarte zombie hasta que se murio EN SERIO mira para adelante po a huevo no EN SERIO EN SERIO me cae estan luego pero tranquilo no pasa nada lo intentamos de nuevo estabamos recien empezando no perdimos mucho esta lo mismo pues mira po es que no se notaba no se notaba que hijo de puta AHORA SI EN SERIO me pone un cofre y no hay nada hijo de puta este gato no pinta nada bien esta es su cola y parece que lleva a otro lugar no a ni una huea que fome el gato no tiene nada nada bueno esto ya lo voy a guardar inmediatamente a la casa mas que seguro que me voy a caer de nuevo quedo mas madera por ahi algo no ah verdad que hay un pastel abajo pero quiero quiero ver si es que hay algo bueno abajo no hay nada bueno parece no no hay nada bueno podria sacar todo esto y hacer que les llegue la luz y asi van a morir ahi hay un antor no a ver es que no hay nada bueno ahi a ver a donde vamos ahora podriamos volver a casa y ya a ver mmm donde puedo ir podria ir al pollete ese pero tendria que sacar mas tendria que sacar todo ahhh puta cosa esa tendria sacar toda esa madera y llevarme toda esta nana y la pero que de lo que me siento mal por perder fue la 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 bravo la comida de hecho deberia devolverme porque si parece aparece un arquero por ahi asi como que aparece y me voy al carajo uuuu esto es como sky survivor no se si vieron ese mapa supervivencia en el aire eran como puras esferas eran como puros planetas asi como el de kaiosama hoy alcance que gusto y era una pasada de juego estaba pero fue pero horrible jugarlo pollete esta horrible abajo un spawner de de creeper no 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 eso es todo cerca jajajajaja escucho vaquitas uno de los logros era hacer que hacer dos crías de de vaca parece si es que no estoy equivocando la verdad es que no recuerdo muy bien esta horrible abajo esta demasiado como hicimos en mi pais brigido mira el cofre culiao no tenia el cofre culiao no tenia nada weo hay otro cofre por ahi lo voy a abrir y le va a salir una sorpresa una caja musical vaquita vaquita como se llama vaca que? vaca perdida saben que voy a tapar ahi? porque les empiezan a salir todas las vacas weo vaca perdida y donde se metio la conche de su madre buena puta vaca loca porque te metiste ahi? donde? se metio por aqui cierto no te caigas maxito y desaparecio ah no ahi anda vaca perdida vaca perdida vaca perdida ya este es un tocadiscos pense que era una caja musical puta la wea no viene nada weon eh? nos hemos equivocado de quita de estomago what? pero que me estas diciendo? nos hemos nos hemos equivocado de estomago ah ah vale quizás las tengo que llevar al estomago de la otra vaca esto debe ser un tipo de logro seguramente vale ya sacamos toda la la madera no eso que dice ahi el arriba de la cabeza el pollo debe haber algo pero ya va y bueno que va ya baje debe ser que tienen que venir hacia acá mas es lo mas obvio tu a ver ay que no me quedan mas no 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 fijo que aqui hay algo brutos cofres de mierda que no tienen nada dentro no un spider es que andan de cabeza muere arañita chetumare 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 como me pega vamos no 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 jajaja triquiñuelas bueno con la araña hay que tener cuidado es que hay un arquero con chetumare chetumare que ajo que ajo que ajo hay un arquero yo no arquero debo cubrirme ya cagué voy a morir de hambre no no ay ah puta me mato bueno voy a dormir porque voy a querer buscar mi cosa tomate pedazas de mierda ¿Pero cuántos son? ¿No hay piedra aquí? Eh, pero necesito eso. Pero se quedaron ahí arriba por la creta. Van a aparecer. Ya. Listo. Uno menos. Ya está. Pero sigo escuchando zombi. Abajo debe haber. A ver. No, abajo está el precipicio. Pues sí. Me dio este cofre. Lana marrón. ¿Para dónde voy? Estoy indeciso. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? No se me ve. No sé por qué. Escucho ser dos. Eh, una venta. Vale, parece que acá está bastante pacífico. Ahí debe. Ah, ese es un carro. Vale. Pero mira qué paja hacer todo esto. Conejito. ¿Habrá algo más para allá? No creo. Desencantamiento. Es que no entiendo nada. Parece que no va a haber hecho peligro. Ah, segurito. Oye. No me hizo nada. Ehh, que paja. Qué mía. Qué mía. Qué mía. Qué mía. Que hijo de puta Pero no caen en tu trampa jajajajajaja No caí, no caí, no 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 caí weón Ahora, ahora puedes volver Mira es Cresc- 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 Angel Pero que es un bebé Tírame allá ¡Te vayas a caer ahí! ¡Sal de ahí! ¡Suscríbete al corazón! Vale Es un mago Un mago de cerdo No matar, solo expandir la especie Vale Pero si está todo abierto, eso bebé Métra se abierta, se abierta Voy a cerrarles aquí porque lo que pasa es que los cerdos son bastante estúpidos bebé De hecho son los animales más descerebrados de Minecraft ¡Suscríbete al corazón! ¡Suscríbete al corazón! Venga Cerdito, pero... ¡No! ¡No! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Ven! ¡Te vais a sacar la cresta ahí! ¡No, vete! ¡Me voy a terminar matando! ¡Ven tratando de salvarte! ¡Ven! ¡Que hijo de puta! ¡Pero que imbécil! ¡Mira! Que cerdo más imbécil Bueno, voy a sacar estos bloques Que no sé qué mierda son Por favor, ya déjate Pero ven Ven Eso, tira allá Uno, dos, tres, ya Los voy a dejar encerrados Porque son estúpidos Ahí sí Cerdos Son Son ahueonados Cerdos culeados Sale de ahí Se va a matar Ay, al fin Tuve que esperar mucho Por lo menos Bueno, amigos Lo dejamos hasta aquí Porque Ya me está estresando Y Son impacientes Hacen sacar lo peor de mí Cerdos ¿Lo sabían? Bebé ¿Ese solamente se llama bebé? O mira Toma Toma Que era sexo Bueno, amigos Lo dejamos hasta aquí Porque Ya me está dando rabia Estos cerdos Es que chucha ¿Qué están haciendo? Ya Ya Me voy a dar la vuelta Mejor Aquí contra la pared Yo no he visto nada Yo estoy mirando a las flores Bueno, amigos Eso sería todo por hoy Y les deseo que haya Espero que hayan tenido un buen año nuevo Todos Y nada más que eso Un saludo a A craftero chileno Que Vi su gameplay Y me inspiró a Hacer el mío también Así que No copia Porque somos hermanos Ojo Así que Bueno Espero que podamos jugar Luego este Maravilloso mapa También Que Teníamos la gran idea De jugar Los dos Este mapa Pero Él ya empezó Yo ya empecé la mía Y Bueno Sería Daría lo mismo Empezar Otra 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 Hablarle a los animales Y ni siquiera Te guste Cierto Cierto que si Pero no te pongas así Bueno Quédate con tu Con tu paja Yo me quedo con mi Con mi flor Bueno amigos Eso sería todo Nos vemos en el próximo video Adiós